Viene tocando hacia el medio, guarda David, guarda, va Barbona por afuera, macó el cuerpo, escapó y aceleró, se vino por el costado zurdo, sigue pisando la pelota, va la marca, lo mete con todo el desma, ¿qué dice el árbitro? ¿Lateral para quién? Para Chicago, marca Alejandro Castro, ahí saque lateral que corresponde a Chicago por el costado zurdo, Aria para hacerlo efectivo, 0-0 el partido, somos Radio Impacto AM1440, gente de Chicago, va con Factory, Factory, tocó para Gomito, le hizo, bien tocó para Barbona, se mete contra el área, filtro y le pega, filtro y le pega en el show, le pega al arco, lo terminan, otra bando, deriva para Factory, punto, ahí está, ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Nicicano! ¡Alejandro Aguiarri lo hizo entrando por el costado de grito, la pelota la sacaron por el costado zurdo, levantaron la cabeza, metieron en el centro contra el área, quedó bollando un borbosón dentro del área de Argentinañor, El balón salió mansito, disparado contra el caño derecho Y ahí estaba Alejandro Gallardi Calzando una pelota fantástica Quedó servida la para la pegada de la pierna derecha Y el balón abajo contra el caño derecho Que defiende Gavarini Gana Chicago, gana el verde y negro Y aquí en la paternal El corazón late más fuerte que nunca Tuc, 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 tuc Chicago 1, argentinos nada Y hasta la victoria siempre, Chicago Bueno, la arrancó Cristian La tuvo Factor y se ensució La abrió para la derecha Y Gallardi definió como lo grande Tremendo derechazo para batir a Gavarini Gana Chicago La paternal 1 a 0 Con el alma y el corazón La policía nos está sacando de esta posición Está abajo, nos va a tener a todos No lo podemos quedar, el comisario no quiere saber nada La verdad que es increíble Por favor, pedimos que lo digan en el aire Porque es increíble que la policía Nos esté sacando de acá Porque no podemos estar jugando de acá Pilota para Barbona, Barbona tocó para afuera Se viene contra Lario Barra Ramírez Basurda, 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 basurda ¡GOL! 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 De Chicago ¡GOL! De Chicago ¡GOL! El colombiano José Ramírez Fue para afuera Fue Chicago Con el corazón Con el alma Con toda la sangre Bien batiendo el corazón Y con la sangre caliente Chicago Fue Pelota servida La bajo matos para Ramírez, fue el colombiano, entró contra el área, fue contra el costado Zurosa con tremendo surdazo, marca el segundo para Chicago, y ese corazón que late, y ese corazón que late bien fuerte en la paternal, en Matadero, y en todo el mundo, tuc 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 tuc, gana Chicano, y hasta la victoria siempre, verdinero. Y todo matos, siempre matos, él contra todos, la cabeza, creo que de Barbona Fattori, para habilitar a Ramírez, que con un zurdazo extraordinario puso el segundo, famoso, cuidado ese temete, que grande el oso, una figura extraordinaria, recién se le metía por atrás en un centro, se tiró para atrás Sánchez y evitó lo que era el descuento de Argentino, nunca más que esto decir con el alma, Chicago y el corazón, está ganando un partido increíble, 2 a 0, con figuras extraordinarias. 49, 4 a 9, 49, abre la cancha Riquelme, juega por acá para Gasele, subido con la pelota dominada, sáquemela, dentro para Castillejo, la peinó, quedó bollando, segundo palo, tiene el descuento, gol, gol de Argentino Juniors, descuenta el partido, 17 Cabral, 2 a 1, y ahora 2 a 1 el partido, Jorge, dale. Es inesperado, ¿no? De tanto centro que tiraron, invocaron uno, por eso digo, ahora todo el descuento, ¿no? Ya está, pasamos 5 minutos de la hora, no sé hasta cuándo la va a seguir jugando. Siete, bueno, tenemos 50, faltan 2 minutos por delante, 120 segundos quedan por delante todavía, bien, va a sacar la pelota, va a deber dar Sánchez, 51 con 57, señoras y señores, ha ganado, Chicago, victoria de un verdinero, que viaja hacia la República de Matadero con 3 puntos más, por esa ilusión, por esas ganas que todos tenemos de volver a primera división, Chicago va luchando en el campeonato, la va peleando, suma 3 puntos fantásticos, todos viajando en esa ilusión, viajando en esa fantasía, que esperemos que sea la realidad, Chicago gana, un partido de esas batallas, de las cuales, si ganás, salís bien parado hacia adelante, bueno, perdió Chicago, la ganó, y sale parado con el pecho inflado del equipo de la bruna.